Las costas de Uruguay se llenaron de miles de fieles para celebrar otro año más el culto a la orisha yemanjá, diosa del mar y la femineidad para la religión umbanda, cuyos ritos se han convertido en una tradición popular en el país suramericano. Los devotos a esta religión y centenares de curiosos realizaron los ritos y presentaron sus ofrendas en forma de flores, frutas, alimentos y bebidas a las aguas del río de la Plata, mientras los sacerdotes daban sus bendiciones a los asistentes. A la celebración también se unieron espectáculos musicales y la cada vez más arraigada tradición familiar de acudir a la orilla del mar, a ver ponerse el sol y compartir la tarde de verano con parientes y amigos. Un acto que trascendió las barreras religiosas y se convirtió en una fiesta popular del país, lo que queda reflejado en el apoyo oficial y en la asistencia a los principales líderes políticos a la misma. Un grupo de defensores de los animales que al final no se hicieron presentes querían protestar en la playa contra la práctica de sacrificios animales en la religión umbanda, lo que fue entendido como una provocación por los sacerdotes.